Es la canción para ustedes que dice así Caminando Caminar sin ella sí Sin rumbo feo Refugiarse como un niño En los brazos de la soledad Regresar sin ella es tan delirante Tan nocivo, tan frustrante Y a la casa no quiero llegar Es como tener las manos llenas de ella De su risa a sus caderas Y saber que ella no está Es como sentarse a deshojar estrellas Bajo una luna nueva A través del ventanar Vivir sin ella es estar Encadenado a ese cuerpo Que yo amo es tenerle a la soledad Vivir sin ella es rendirse a cada instante De caer, de levantarse y por ella comenzar Esto no es Eso no es normal Es querer volar A donde ella está La noche sin ella es un trago amargo Es mirar al calendario Es llorar, amigos, es llorar Es como tener las manos llenas de ella De su risa a sus caderas Y saber que ella no está Es como sentarse a deshojar estrellas Bajo una luna nueva A través del ventanar Vivir sin ella es estar Encadenado a ese cuerpo Que yo amo es tenerle a la soledad Vivir sin ella es rendirse a cada instante De caer, de levantarse y por ella comenzar Vivir sin ella es estar Encadenado a ese cuerpo Yo no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es vivir Yo no sé lo que es vivir Con mi soledad que ahoga Yo no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es vivir Y se me hace más larga la sombra Si es que falta su presencia Yo no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es vivir Ella dice que me quiere Y así no se quiere a nadie Yo no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es vivir Me domina la tristeza Si no está ella Yo no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es vivir sin ella Y llegar a mi casa solo Con esa tristeza cuestas Yo no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es vivir Y llegar a mi casa solo Con esa tristeza cuestas Yo no sé la que viví sin ella Yo no sé lo que es vivir Yo no sé lo que es vivir Con mis soledas que ahogan Yo no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es vivir A ver, yo quiero, yo quiero Que por allá me cante ese corito A ver cómo dice Yo no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es vivir Con ese coro tan flojo Yo estoy dudando que vuelva ahí Yo no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es vivir Que me canten los del fondo Pa' que se sientan aquí cerca Yo no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es vivir Que me canten los delante Pa' que no le dé vergüenza Yo no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es vivir Con ese coro tan flojo Yo estoy dudando que vuelva ahí Yo no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es vivir Me domina la tristeza Yo no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es vivir Yo no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es vivir sin ella